Esto es Revista Digital Hola que tal chavos, como estan? Soy la 15 de esto de Revista Digital Capítulo Especial Motorola Señores hace algunos días la compañía Motorola lanzó ya prácticamente A los medios de comunicación Ojo, solamente a los medios de comunicación El famosísimo Motorola Droid X. Señores, que es este teléfono? Es una joyita Es yo creo la mejor joya Que tiene Motorola Para las personas Con bolsillos grandes Y no me refiero a bolsillos grandes en capacidad de dinero Sino a bolsillos realmente grandes Ya que este teléfono tiene una pantalla De 4.3 pulgadas Lo que lo hace un teléfono Bastante, bastante grande Una pantalla considerablemente Pues hermosa en alta definición Es una pantalla Demasiado, demasiado Luminosa, por así decirlo Con 7 pantallas O con 7 screens de inicio Es un multitask Como el software del Maemo En el N900 El Motorola Android X Ya trae de manera oficial 7 pantallas Por así decirlo Que tú puedes modificar Trae en la parte En la parte baja En la parte baja del teléfono Cuatro botones De acceso rápido Que son botones Sólidos Por llamarlo de alguna manera Estos botones sólidos Los tiene en la parte de abajo Los cuales los puedes presionar Y en la parte superior La parte del touch screen Tiene hasta 7 pantallas diferentes Para personalizar al gusto del usuario Es un teléfono Pues bastante, bastante Bien construido Muchos están quejando Como vemos en las imágenes En este momento De la pequeña capa Un poco gruesa Que cubre la parte superior Del Droid X Esta parte Es directamente Proporcionada a la cámara Y todo su funcionamiento Es una cámara De 8 megapíxeles Ya con grabación En alta definición De 720 frames per second Ahora ya las cámaras De los teléfonos No solamente Compiten entre ellas Por los megapíxeles Sino también En la grabación De alta calidad Este Motorola Droid X Además de esta Cámara de 8 megapíxeles Trae también Una nueva manera De grabar Los videos Ya que trae Tres micrófonos Tres micrófonos Incorporados Uno en la parte baja En la parte de Baja del equipo Otro en la parte Por así decirlo En la parte trasera Donde está la cámara Y otro en la parte superior Aquí quiero llegar con esto Que cuando tú estés grabando Un video con el Motorola Droid X Vas a poder seleccionar Entre varias escenas De este modo Entre varias escenas Para que el usuario Esté consciente De que es lo que está grabando Por ejemplo Tenemos una escena De Object Que tú vas a dirigir Directamente El micrófono Que se encuentra En la parte trasera A un objetivo en particular Por ejemplo Una fiesta Algún discurso Algún cantante Lo vas a dirigir directamente Y el ruido Que está en el ambiente Va a ser cancelado Por los dos micrófonos Que se encuentran En el lado derecho E izquierdo En la parte Frontal del equipo Si tú quieres grabar Por ejemplo Una narración El audio Se va a ir Directamente Hacia el frente Tú vas a estar Narrando algo Que estás viendo Entonces ese audio Se va a ir directamente Hacia el frente Y va a cancelar El externo Es una bastante Bastante buena opción O el otro Que es prácticamente El de ambiental Tú vas a estar grabando Tanto los tres Micrófonos En el superior De la parte Delantera En el En el inferior De la parte delantera Y en el trasero Donde está la cámara Tú vas a empezar A grabar todo Todo el sonido Que capte el Motorola Droid Con sus tres micrófonos Lo va a captar El video Es una aplicación Bastante Bastante buena Esta aplicación Me gusta de hecho Es innovadora Por así decirlo Señores El teléfono Motorola Droid X Es uno de los dispositivos Con display Más grande Que hay en el mercado Hasta ahorita El competidor Más cercano Que tiene este dispositivo Es el HTC EVO 4G Que acaba de salir También hace algunas semanas Del cual Nosotros ya habíamos hablado Hace algunos meses En revista digital Estos dos teléfonos Son los competidores Por así decirlo En este rango Tanto de display Como de aplicaciones Como de cámara No hay ningún otro dispositivo Que se le parezca Hasta el momento Desafortunadamente El iPhone 4 No entra en esta En esta gama De telefonía celular Ya que El iPhone 4 Comparado con esos teléfonos Es nada El iPhone 4 Lo único que ha sacado De aplicaciones nuevas Y buenas Es el multitask Que todos los teléfonos Ya lo traen desde inicio Nokia empezó con el multitask Desde siempre Con Symbian Así como ya todos los teléfonos Como Motorola Como Sony Ericsson Como Samsung Y ahora iPhone Este teléfono Créanlo Es impresionante Capacidades internas Y externas Se los repito Cámara de 8 megapíxeles Para grabación En alta definición De 720 frames per second Trae 3 micrófonos Para cancelar el ruido Dependiendo la escena Que nosotros querramos tomar En la grabación de video Cuenta con un procesador De 1 GHz Así es Este cuenta con un procesador De 1 GHz Es Créanlo Bastante Bastante grande Memoria interna De 512 MB de RAM 8 GB de memoria interna La cual tú puedes expandir Hasta 40 GB De memoria externa Con las Micro SD Card Es un teléfono Bastante 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 amplio Algo Un detalle Que estoy leyendo en la nota La batería Es de 105 De 1570 mAh Esta batería Es bastante Bastante amplia En capacidad de carga Señores El motor Android X Contiene una pantalla inmensa Dentro de especificaciones Bastante Bastantes Delgadas Las proporciones Del teléfono En esta pantalla De 4.3 pulgadas Son las siguientes Es 1275.5 milímetros Por 65.5 milímetros De ancho Por 9.9 milímetros De grosor Es bastante Bastante Delgado Para tanta Tecnología Que trae Este equipo El teléfono Pesa aproximadamente 155 gramos Lo que pesa Más o menos El N97 Lo que llegan A pesar Algunas Blackberry Ya de última generación Es un teléfono Bastante Bastante Delgado Les repito El único Competidor Con ese teléfono Es el Evo HTC El Evo 4 De ahí en fuera No hay ningún Otro competidor Hasta el momento Ya que las características De ambas pantallas Son lo que marcan La diferencia Entre todos los teléfonos Diferentes Señores Grabación De video En alta definición El Motorola Droid X Contiene ya prácticamente Lo que es una salida Un puerto HDMI Así como un puerto Mini USB Ya contiene esta salida Para tu conectarlo Directamente A cualquier equipo Que contenga Esta conexión Para ver fotografías Para ver video Y obviamente Para también Ver directamente El menú En un cañón Proyector En una pantalla En un plasma De hecho en una computadora También lo puedes conectar Los cables Y los accesorios Ya los trae Incluidos Este Motorola Droid X Es Señores La disponibilidad Del Motorola Droid Tal vez la veamos Solamente Para los Estados Unidos De Norteamérica Así es La compañía Motorola Ha lanzado varios productos De diferentes targets En todo el mundo En esta ocasión Con la compañía Verizon Solamente Vamos a ver Este teléfono Con Estados Unidos Es una pena Ya que nosotros Quisiéramos disfrutar De este teléfono Y toda la gama Y la amplia capacidad De aplicaciones Que tiene el teléfono Como Poder usar el teléfono De Hotspot ¿Qué es esto? Poder utilizar el teléfono Como una terminal Wi-Fi Poder utilizar el teléfono Como una terminal 3G Para conectar Ya sea una televisión Para conectar Algún videojuego Para conectar Algún otro teléfono Para conectar Una computadora Estas aplicaciones Que trae el teléfono Son bastante Bastante precisas Para un target En específico En este caso Verizon Con toda la tecnología Que tiene En su ancho de banda Lo van a poder disfrutar Los usuarios De Estados Unidos Una pena Para los demás Carriers Como en México Como en Europa Como en Centro y Sudamérica Desafortunadamente Todavía no contamos Con la tecnología Que tiene Estados Unidos En el ancho de banda Señores El Motorola Droid X Ya también ha sacado Algunos accesorios Por así decirlo Entre los cuales Se encuentra El HDMI Multimedia Station Que es esto Es un docking Es una estación Para tu poner el equipo Con cualquier cámara digital Montas el equipo Trae una salida A conexión HDMI Una salida A conexión USB Para tu poder Descargar contenido Para poder descargar El contenido multimedia Que estés grabando Les repito Tiene 7 pantallas De inicio Es un teléfono Bastante, bastante bueno Esperemos Que Verizon Lo saque a la venta A partir del 15 de Julio Y pues bueno Vamos a ver Que tan bueno Sale este teléfono Señores Soy Sola 15 Esto es Revista Digital Capítulo especial De la compañía Motrola Espero les haya gustado Nos vemos Primero TNo 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 T crépare T Solar TNo T NO T marca